Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxero2 Hoy estamos en el octavo episodio de mi serie de survival con subs Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser infiltrarnos en bases que aún no hayamos entrado O zonas de ciertas bases que aún no hayamos encontrado Por ejemplo aquí la de Fire, vale, ya habíamos entrado, ya la habíamos robado Pero tenía una zona como con bloques invisibles a la que en teoría no se puede entrar Y he dicho, oye, voy a entrar a ver que es lo que hay aquí dentro Así que nada, vamos a intentar hacerlo En teoría aquí es una sala normal, en teoría no hay nada por lo que puedo raidear, entiendo Puedo raidearlo sin ningún tipo de problema Aún así vamos a infiltrarnos, vale, vosotros no lo hagáis O sea, no os metáis dentro de zonas donde estén bloques invisibles Básicamente porque si os pillan nos pueden banear, vale, yo simplemente pues voy a entrar Voy a mirar un poco lo que han estado haciendo Y yo simplemente pues voy a entrar A ver, pues nada, voy a equiparme la armadura esta Y bueno, en teoría esto no sé muy bien lo que es, vale, pero no sé, tengo curiosidad Así que nada, vamos a entrar, a ver si podemos, ahí estamos con las Ender Pels Y pues me encuentro esta zona que es full lana, vale Bueno, dos armaduras que podemos llevarnos por aquí, perfecto Cabezas de Steve, espera, cabezas de Steve ¿Cómo se ha conseguido? Bueno, abuso de poder, gente Abuso de poder, pero vamos A ver, pues nada, voy a equiparme la armadura esta Abuso de poder, pero vamos Aquí se predica con el ejemplo Sí señor Y ojo, ahí había un mecanismo de redstone, what the fuck Porque hay un mecanismo de redstone Ojo, la bandera de Colombia Y esto, sillones Vale, mierda Ya sé dónde estoy, mierda Ya sé dónde estoy Joder, ya sé dónde estoy Ay, que la acabo de liar, eh La acabo de liar, vale, voy a Voy a poner bien todo lo que he destrozado, tío Ya sé dónde estoy No voy a decir dónde estoy Porque tal vez en un futuro episodio lo veréis Y pues entiendo que The Phile lo tenga como sorpresa Lo que es realmente sorpresa es lo que vamos a hacer aquí No el lugar, evidentemente el lugar Esto lo puedes ver a través de los bloques invisibles O sea, no hemos visto nada más Pero lo que vamos a hacer aquí sí que es sorpresa Así que no voy a decirlo por si acaso Simplemente pues eso Dos armaduras Un par de sillones Como estáis viendo Y poco más, la verdad Venga, nos suicidamos Y lo que voy a estar haciendo en este episodio Va a ser simplemente voy a estar explorando Vale, voy a estar explorando pues eso Bases ajenas Que no haya visto nunca O que estén en los alrededores De lo que vendría a ser las demás Vale, así que nada Sobre todo Sobre todo Contenido de calidad, gente Vamos a estar mirando eso La gente ya se ha hecho nuevas bases en el cielo Cosa que me mola bastante Y vamos a estar mirando hoy un poco Bueno Mi casa ha quedado completamente destruida No solo mi casa Sino que todo el terreno que la rodea Supongo que habrá sido Gesoyamsa Pancito Vale, así que lo que queríamos hacer En el anterior episodio Que era Robar todo el loot que farmease Pues no nos ha salido rentable Pero sí que es verdad que aquí Han habido unas TNTs que no han explotado Así que evidentemente las vamos a coger Y pues me la han explotado todo, eh Todo el terreno Eso sabéis lo que significa, ¿no? Me da vía libre Puedo usar esto como excusa Para explotar todas y cada una De las casas que hay En lo que vendría a ser Este survival Así que muchas gracias Al que lo haya explotado Este es tu ídolo, tío Porque el mío sí Como ya habréis visto Tengo una base secreta Así que realmente A mi antigua base Ya no le doy ningún tipo de valor Por lo que El hecho de gastar recursos en ella Es una tontería Y pues lo que tengo Planeado es empezar a explotar bases En el siguiente episodio Así que Nada Espero que disfrutéis tanto De la misma forma que habéis disfrutado Explotando mi base Espero que disfrutéis también Cuando explote la vuestra De nada, chicos Evidentemente Cabe aclarar que Todo esto Es para Absoluta diversión ¿Vale? Entiendo que haya gente Que no le guste Que el servidor Sea vuelto anárquico Con ciertas normas Que no puedes incumplir Que se van a terminar incumpliendo Porque si alguien Summon a un Wither Pues es inevitable Que destruya cosas Que no se deberían destruir Pero oye Es lo que hay Pero pues eso Entiendo que a alguien No le guste Que le destruyan sus cosas Que le han costado tanto tiempo Pero debe entender Que a todos nos ha costado También tiempo Conseguir Los recursos ¿Vale? Así que Al fin y al cabo Todos hemos jugado a lo nuestro ¿Vale? Algunos más Algunos menos Algunos saldrán más perjudicados Otros menos Yo por ejemplo Prácticamente no saldré perjudicado Habré perdido el terreno Mi casa Y ya está O sea yo todos los materiales Los conservo Pero habrá gente Que los va a perder todos Y os lo digo Yo voy a explotar casas En las que habrá gente Que va a perder Absolutamente Todos sus ítems Así que Nada Yo ya lo digo Esto es una guerra ¿Vale? Para pasarlo bien Chicos Esto para disfrutar Sobre todo Yo exploto para los vídeos ¿Vale? Fuera de cámaras No exploto absolutamente nada Porque evidentemente Yo no disfruto O sea No disfruto Solo que pues comento Un poquito más así Salseante A la hora de De grabar Evidentemente Para que el vídeo Tenga su Su gracia Y también tenemos que Ponernos en el rol ¿Vale? Todos esos que Pues estáis pensando Que esto se me ha ido De las manos Tenéis que poneros En el rol De que aquí la gente Se autodestruye Se destruye Los unos a los otros Esto es una guerra ¿Vale? Aquí nadie va a ganar Eso está claro Nadie va a ganar O sea La gente que dice Nada Es que yo no quiero perder La guerra No es que la puedas perder Es que no la puedes perder Ni ganar ¿Sabes? Entonces Da igual lo que hagas Que vas a salir perdiendo Sí o sí Y yo me voy a ocupar ¿Eh? Yo me voy a ocupar Tenemos 20 días Así que yo tranquilo Es que me ocupo De explotar todas las casas ¿Pero qué vas a hacer tú tonto? Lo que sí que voy a preocupar O sea Ocuparme tema Mecanismos y tal No explotarlos Pero Si sumoneo un Wither Pues A tomar por saco ¿Me entiendes? Entonces Bueno Entre clip y clip Me he ido aquí A una base secreta ¿Vale? Está en menos 4000 Esta base Y estoy buscando arena He puesto a Dangercom XD Que es uno de los miembros del canal Así que un saludo Lo he puesto a minar arena ¿Vale? Que le he dicho Oye te intercambio Una shulker entera De arena A cambio de Un stack de bloques de hierro Me parece un truque bastante bueno Así que Él ha aceptado Ha dicho Perfecto A mí me parece Muy bien Una buena oferta Y yo pues Evidentemente súper contento Porque todo el hierro que tengo Lo he robado Así que Tampoco me importa dárselo Y como no lo voy a usar Porque voy full diamond Venga, venga Uuuu ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más que añadir tío? Y ahora mi objetivo es matar a la gente Me da absolutamente igual Lo que pasa No sé qué vamos a hacer Después de la guerra O sea Hay dos opciones Seguir con el mundo Y repararlo O resetear el mundo Ojo Tienen aquí una estatua Y un beacon de esmeralda Esto no sé de quién es O sea Sí que sé Me acuerdo de quién es Pero no me acuerdo del nombre Pero La estatua esta Va a recibir daños Mira, mira, mira Venga Primer Ahora no vais a ver la explosión Porque soy tonto Pero bueno Soy buena gente Lo juro Primer explosión Venga va Vamos a explotarte todo Total tengo Tengo las 21 TNTs 20 TNTs No sé cuántas habían Es que Madre mía Estas 20 TNTs Que se han dejado Van a ser muy útiles Y tranquilos Porque voy a estar farmeando más Voy a intentar farmear Todas las posibles Bueno, tanto yo Como todos los demás jugadores Vamos a estar farmeando ¿Vale? Porque ya Los admins ya no tienen Lo que vendría a ser Trucos ¿Vale? Por lo que ya no se pueden poner En creativo Así que Pues eso es algo que Es bueno Por así decirlo Porque así me aseguro Un poco Sobre todo los admins Que sigan Al pie de la letra Lo que vendría a ser El evento Y eso mola bastante Vale, pues nada Voy a llevarme Este beacon Vale, me iba a ir A explorar más bases Pero primero Quiero ponerle Tres carteles Ríndete La guerra ha empezado Te recomiendo farmearme Arena Y dejarla en los cofres Si no Explotaré Tu casa también Perfecto Amenaza completa La gente Ahora sí que sí Vamos a explorar Otras bases Bueno, he ido aquí A la casa de Gesoyamja Y no hay absolutamente nada Ya sabéis que lo exploté En el anterior episodio Seguramente se habrá mudado Tal y como dijo él Que iba a hacerse un bunker Así que nada Ya lo descubriremos Vale Estamos aquí en otra base Que he llegado tirando El enderpearl Y a ver si encuentro Algo interesante Buah, a este le han robado La mesa de encantamientos O se la ha pillado Y se la ha puesto En el enderchest Se la habrá puesto No Sí, sí Se la habrá puesto En el enderchest Tiene toda la pinta Pues no tiene nada Así que destaque demasiado Voy a pillarle el enderchest Y un par de bloques de nieve Que la verdad Me van a venir bien Como soporte Bueno, allí arriba Arriba de la casa de Fire Pues podemos encontrar Una planicie de tierra Así que lo que voy a hacer Ahora mismo Va a ser subir Y ver qué hay Vale Un bloque de comandos Un cofre WTF Aquí están los diamantes No habrá nada Vale, no sé si es un troleo Lo han robado ya No tiene pinta De que nadie haya subido aquí No se llega aquí Con una enderpearl Que yo sepa Bueno, tiene una granja De caña de azúcar De 0 tick Y vamos a probar El bloque de comandos A ver qué es lo que te hace Este bloque de comandos Y si lo usamos En la casa de Brunrax Que ya está un poco explotada Ojo No sé si fui yo Creo que no No, no Yo aún no he hecho nada En la casa de Brunrax No lo ha explotado ni nada Y bueno Con sus pasillos secretos Y tal Ojo Tienen como esta zona de hielo Que debe estar conectada Con otros jugadores ¿Verdad? Pues no está mal No está mal Un GG para ellos Que no me esperaba esto La verdad Vale, pues aquí Le estoy mangando Lo que vendría a ser El Beacon Ah, de Fire Le estoy pillando Todos los bloques de hierro Y le pillo ahí al Beacon Como veis Todos los pilares que hay De momento Los he provocado yo Y bueno Yo solo creo que La base de Fire Es muy bonita Me gusta mucho Creo que es mi base favorita Pero de lejos O sea Tengo que darle un 10 de 10 Porque sin duda alguna Se la ha currado muchísimo Y a mí me encanta Pero eso no significa Que no la vaya a explotar Fin y al cabo Soy un rival Y como os digo Yo creo que no voy a requerir De alianzas Para destruir el servidor Mi objetivo es destruir El servidor Sin salir perjudicado O sea Lo máximo que puedo perder Que es lo que he perdido ya Es mi territorio Y mi antigua base Ya no puedo perder nada más O sea Si ahora pierdo más Me están ganando la guerra Algo está saliendo mal Ya sabéis Si os gustan mucho Estos episodios O si os gusta la serie Pues dejad un buen me gusta Y suscribiros Durante el mes de junio Vais a tener un video diario De esta serie Así que Qué mejor momento Para suscribirse Que ahora Recuerdo Que todos son Mis enemigos Ahora mismo ¿Vale? Aquí no hay amigos Son desconocidos Que son mis objetivos Y ya está Ahí estamos Buah pues me voy a llevar Los cofres Porque para trolear Los cofres van Que de momento Estoy viendo mucha destrucción Y poco troleo Bueno al fin y al cabo Es lo que tiene Si haces un server anárquico Pues la gente va a robar Y destruir No va a hacer Troleadas En plan Elite craft Uy te pongo un par de botones En la casa Perdón Este es tu ídolo tío Porque el mío No 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 Bueno como habéis visto Estoy aquí Y he encontrado esto gente Ojo lo que he encontrado He encontrado El puto huevo tío No sé de quién es esta base Pero Un GG Porque acabo de encontrar el huevo Estaba seguro Estaba seguro De que es imposible Que se haya perdido el huevo Ve hijos de Le voy a explotar La estatua evidentemente No sé de quién De quién es la estatua Quién la ha construido Supongo que entre todos ¿No? Pero no voy a explotar Todas las bases En un futuro seguramente Seguro que sí Venga venga Woo Algo más Algo más Algo más que añadir tío Les spawnearé un par de withers Por aquí Vale Ahí estamos Se está explotando todo Lo que sí que me gusta ver Es que No solo soy El único que está haciendo caos ¿Vale? Nos suicidamos para Que Dancher con me de la arena Me gusta ver que no solo soy El único que está haciendo caos ¿Vale? Que hay más gente Formando el caos Y eso pues evidentemente Me hace Me hace feliz Porque No me hace sentir tan mal Y pues Me hace ponerme En lo que vendría a ser Una guerra de verdad Que esto Ojo Esto Porque son episodios De De farmeo Pero En cuanto venga a la zona De las TNTs Ya no va a haber marcha atrás A matar a todo el mundo Vale Me acaba de dar La shulker de arena Voy a pagarle Así que Le tengo que pagar un tercio Porque solo me ha dado Media shulker de arena Encima que no me haces La shulker entera Pues mira Te pago Pero te voy a pagar Solo un tercio Eso que Nos ahorramos Y como estáis viendo La economía Empieza a triunfar La gente empieza a ser nómada Empieza a perder sus recursos Y empieza a necesitar Otros que son Difíciles de farmear Como Dangercom Que creo que ha entrado Bastante recientemente Pero bueno Aún así Le voy a dar Todo esto 24 Entonces Nada Espero que os haya gustado Este octavo episodio Si es así Dejad un buen me gusta Compartidlo Y nada Muchísimas gracias Por el apoyo Dicho esto Pues nos vamos Nos vamos despidiendo Gente Venga Voy a sembrar el caos Ahora mismo Ah Y para terminar el episodio Un saludo para los miembros Que son Dangercom XD BrunRax08 TheKing Y Montreal1 Estos saludos Los estoy haciendo El 12 de mayo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Bueno al fin y al cabo Es lo que tiene Si haces un server anárquico Pues la gente va a robar Y destruir No va a hacer Troleadas en plan Elitecraft Uy te pongo un par de botones En la casa Perdón Este es tu ídolo tío Porque el mío No